Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con el desafío de estática? Por ahí vi una explicación muy muy buena. Muchas gracias por compartirla. Ahora, les voy a contar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a trabajar con la electricidad estática. Inicialmente tenemos dos materiales que están neutros. Quiere decir que tienen igual cantidad de protones que de electrones. Nosotros podemos cargar un material o electrizarlo de tres maneras. Por frotación, por contacto o por inducción. En este caso lo vamos a hacer por frotación. Cuando yo realizo esto, voy a hacer que los dos materiales queden con cargas diferentes. La regla, que es de madera, va a quedar con cargas negativas. Y la lana va a quedar con carga positiva. ¿Cómo se puede saber eso? Bueno, hay varias formas, pero sabemos que según el tipo de material hay tendencia de que algunos queden con cargas positivas y otros con cargas negativas. Ahora, voy a poner el papel, que en este caso también está neutro. Lo voy a poner con una superficie de contacto bien chiquitita, ahí. Y vamos a frotar. Hay un poquito de viento. Voy a tratar de hacer el movimiento en dirección contraria para que no crean que esto es un bluff. Entonces voy a frotar y le voy a estar cediendo electrones a la regla. Ahora, mi superficie de papel está neutra. Yo lo que voy a hacer ahora es acercarme y de esta forma los electrones en el papel van a querer alejarse, van a ser repelidos por las cargas negativas de mi regla. Veamos entonces. ¿Cómo se puede hacer el papel? Veamos qué quiero decir con esto. Cargas negativas en la regla, mi papel, que debería estar neutro, lo acerco a este punto y se empiezan a repeler. Pero eventualmente mis cargas negativas van a irse al otro lado y va a dejar de ocurrir este fenómeno. Por lo tanto, yo tengo que ir acercándome y moviéndolo alrededor del paraguas para que éste comience a moverse. Ahora, ¿cómo puedo saber de qué signo es una carga? ¿Con qué signo quedó cargado un cierto material? Se pueden encontrar listas donde sale qué material es más favorable que quede con carga positiva o carga negativa. O podemos también medir esta carga a través de un electroscopio. Bueno, espero que les haya gustado nuestra explicación y síganos para más desafíos y ciencia a través de las redes sociales. ¡Chao!